Lo que quiero decir es que para nosotros la gratitud es enorme, que hemos aprendido que sin ese enfoque multidisciplinar hubiera sido imposible el poder abordar toda la cadena de perspectivas que tiene enfrentar desde el punto de vista político una pandemia, no solamente el sanitario sino también el antropológico, el social, el económico, en fin, todo eso a nosotros nos ha ayudado mucho. Lo hizo en la primera ola cuando vencimos en la primera ola al COVID y ahora tenemos esa estrategia nacional en donde necesitaremos también de la aportación del CSIC. Esa estrategia nacional frente a la segunda ola está dividida en tres pilares. El primero es el de los indicadores, que estamos trabajando precisamente con la ciencia, con los expertos y también con las comunidades autónomas liderados por el Gobierno de España, por el Ministerio de Sanidad. Creo que ahí los investigadores del CSIC nos pueden ayudar muchísimo. En segundo lugar, las acciones y en tercer lugar, evaluar la eficacia de esas acciones. Y por eso creo que la aportación que puede hacer la ciencia, que puede hacer el CSIC en la lucha contra la pandemia en esta segunda ola también es vital. Y por eso vamos a pedir, ministro, presidenta, vuestra ayuda y vuestra colaboración para de nuevo doblegar la curva y contener al virus en esta segunda. Gracias. Gracias.